Hola, desde el humanismo reflexionemos. La vigencia del humanismo cristiano en América Latina. En días recientes pude participar en eventos de trascendencia continental. Por un lado, soy miembro y sesionamos los miembros de la Red Nuevo Humanismo. Es una red de intelectuales en diálogo europeo-latinoamericano que tenemos una entidad social cristiana. Y que debatimos sobre varios aspectos, desde algunos muy conceptuales, como la política misma hoy en día, como prácticos que tienen que ver con las relaciones entre lo que es democracia y el crimen organizado, desde una perspectiva de humanismo cristiano. También en el contexto de esta reunión se dio el Congreso Internacional Oswaldo Payá, que se le puso el nombre en honor y en homenaje a ese gran líder político del movimiento cristiano-liberación de Cuba, que murió en condiciones muy raras y en donde no se ha podido saber, a ciencia cierta, si no fue esto un asesinato del régimen a uno de los más importantes opositores al castrismo en ese país. Es de llamar la atención también que, en el contexto de este Congreso, en donde se trataba de ver nutrientes intelectuales para esta perspectiva humanista cristiana, abordar ciertos aspectos en un diálogo muy interesante con la comunidad estudiantil, con profesores, con líderes sociales y políticos, con un apoyo muy explícito de la Universidad Cervantes, de centros de pensamiento y propuesta como el CDC, como el CDE de Chile, y el apoyo de una fundación que está inscrita en lo que es el pensamiento del humanismo cristiano, que es la Konrad Adenauer, se tuvo también un diplomado, un diplomado en ciencia política, pero con esta perspectiva. A este diplomado estaba invitada la hija de Oswaldo Paya, y fue un hecho muy contrastante que, por un lado, Raúl Castro, el presidente de Cuba, anunciaba a Bombo y Trompeta el año pasado, que iba a abrirse Cuba, se iba a facilitar la salida y el tránsito de los cubanos, porque ya era otra etapa, etc. Bueno, eso puede ser simplemente una cuestión retórica, porque la realidad es que a esta persona, Rosa María Payá, no le permitieron salir ni asistir a este congreso. El Parlamento chileno, su Senado, tuvo prácticamente por unanimidad entre democristianos, socialistas y la UDI, Renovación Nacional, con excepción de algún que otro del Partido Comunista, todavía con subordinaciones al régimen cubano, una llamada de atención muy fuerte a la dictadura cubana por subsistemática violación a derechos humanos fundamentales. Creemos que el fruto de este diplomado, de este congreso y de las reflexiones de esta nueva red, puedan dar un aporte muy importante a lo que es esa vigencia del humanismo cristiano en América Latina. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias!